La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Daniel, ¿cómo estás? Acá en Ahuel, bien, si te saluda en Radio Rebende Es un gusto saludarlo Bueno, buenos días Y es tal cual le estás diciendo La causa de Pablo Mullano De haber sido una de las causas Más sucias que me tomó conocer En la profesión Cuando digo más sucias Es porque no Porque el precio que se pagaba Para tratar de detener a Hugo Y a Pablo Mullano Fue de detener a un montón de inocentes Personas que no eran precisamente Ni de la mitad Ni tampoco de la niñez de los moyanos Pero había que tener presos Dispuestos A que declarasen en contra De los moyanos Y como ni lo conocían Atimentaron allanamientos Para poder contarles A los supuestos testigos presos Cómo eran sus vecinas De fin y jato En qué piso estaba No estaban los ascensores A mí me había llamado la atención Y empezaron a sospechar Cuando vimos que los allanamientos Además de tener una que se Era absolutamente exagerado Por ejemplo para Venía a buscar una factura Que se debería Tenían 200 policías En vez de enviar a un oficial de juzgado Y además Estaban ocho Y ahora sacando fotos ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto Ah, bueno Sacando fotos de distintos lugares Haciendo tarimetría Parecía más bien una cita de arquitectos Que una cita, digamos Dejamos Dejadar para investigarlo Bueno Con el tiempo Con comentarios De los propios Sentidos de tribunales Nos fuimos enterando Que el juego sucio que había Tanto empezó Hola ¿Hola? Sí, sí, la Ahí Carlos Ahí sí Probamos de nuevo Daniel Probamos de nuevo Te llamamos de nuevo Porque había unos problemas Los llamados Y viejos Y queridos problemas técnicos Me parece que había algún ruido En el teléfono Pero ahí lo estamos llamando De nuevo Al abogado De camioneros De 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 Moyano Daniel Y hermanos Bueno, que nos estaba contando No solo, bueno, obviamente La causa Lo que fue la causa Pablo Moyano Sino que ahí se derivó Hacia una denuncia Contra él Contra El abogado Y ahora que fue absuelto Pablo Moyano Siguieron por su abogado Daniel Y hermanos Que nos estaba contando Exactamente Eso A ver Daniel A ver si te tenemos ahora ¿Ahora me escuchan bien ahí? Sí Ahora te escuchamos fuerte y claro Perfecto Estaba contándonos Ahí vamos Sí Estaba contando Que Por distintos caminos Me fui enterando Y otros colegas también De que Esta causa Era absolutamente Anormal La primera El primer inicio Estaba dado Por la absoluta Falta de pruebas De las acusaciones Es decir Era una causa Llena de títulos Es como si uno Con un versión diario Que hace Que informa Supuestamente Solo hay temas Que anuncian el índice O la tapa Que luego No hay nada No hay material Que corrobore Ni testigo Ni nada Pero Impartan Los títulos Luego Con el comentario De algunos Empleados Que trabajan En el tribunal judicial Y que están afiliados Me comentaban Al oído Las cosas que estaban pasando Y por medios formales Y informales Me fui enterando De que Existía Que La oferta Que después Ya de Publica Y judicialmente El tema Es de Inclusión Cuando Un abogado De la AFI Piden Que dejarse Conmigo A solas Yo no sabía Que era abogado De la AFI Era abogado De uno De los detenidos Y pensé Que me buscaba Solamente Para Que forjaramos En la estrategia Común No Quería decirme Que Alan Ruiz Que era el número Tres De la AFI Lo exporsionaba Para Que su cliente Que se llamaba Damián Lagarone Declarase Falsamente Contra Los boyacos Y que eso No quería ser lógico O eso Lo he abogado Con no muchos años En la patrita No sabía Cómo desembarajarse Si hay un discurso Que me transmite El doctor Partindo Melo Que la agencia Recordaba Con otro Con otro nombre Con un empleado Formal De la AFI Entonces le dije Mira Las cosas Hay que Trasprentarlas Había un jugado Y hace la denuncia Bueno Fue un jugado federal El jugador Formuló La La denuncia Y una vez Formulada Esta denuncia Comenzó De a poco Caer un color De sombra Sobre Sobre La La causa Se pudo descubrir El caballado De Carabozos Presos Y el caraboz Preparado Para Mollano Lo tenían Antes de La prensa El avión armado El caraboz O cámara De televisión Y de audio Una verdad Vergüenza Entonces yo Todo eso Lo fui Sumando 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 Y cuando Se hace el pedido El requerimiento De elevación A juicio De por Mollano El pedido De detención Yo acompaño Unas 70 hojas De prueba A ver Madona A ver Madona Y la jueza Breda Madryn Sobrecede No sobrecede Por haber sido Ni nombrada Por Siori Ni sobrecede Por Sosso En serio Porque Las pruebas De discargan Brutalmente Poderosas Bueno Terminado Ese sobrecimiento Que hace Un fiscal De Lomas De Zamora Siguiendo Ordenes De fiscal Sebastián Y Calía Interpreta Y supone Da por supuesto De que Ese abogado De la AFI En vera Había Por inmolencia Pormigo Como que Habría vendido Su testimonio Bueno Vendido O no vendido La cosa Es que Todo lo que dijo Era todo un delito Todo un delito De la causa Desde el principio Hasta el final Si yo no tengo Mi intención De su De su Que el juiz Walter López Descartó Por completo Y si a la hora Se confunda Que el juicio Será Indagado Cosa que Terminó De poder Supuestamente El día 19 de enero Pero eso también Es una irregularidad Porque si realmente Yo he tenido Una concertación Legal Como nombre De la AFI Era empleado De la AFI De bien De venir Un jugador Federal Y no El jugador Del blog No sé si esto Queda claro ¿Hola? Sí, 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 sí Sí, sí Estamos Escuchando Con Bueno Con mucha Con mucho asombro Realmente El abogado Este que hablaste Es Víctor Ortel ¿No? Es este Fáculo No, no Víctor Ortel Es un prestigioso Abogado Que en el gobierno De la Quirma Fue el director Del servicio Que en el anciano Nacional Y supuestamente Nos pusimos De acuerdo Líctor A quien yo Conocía personalmente Sí, conocí a su papá Que había sido juez En la plata Y autor De numerosas Son los pecados Muy prestigiosas La funder De la empresa Con la medida De abogados Prestigiosos Que jamás Nos hubiéramos Envuelto En patranias Conocles De la AFI Es decir Estos delincuentes Creen que uno En la misma condición Que ellos Lo que hemos hecho Fue Descubrir Y denunciar Descubrir Y denunciar Descubrir Y probar Y probar Y probar A tener pago Bueno Y concretamente Este mismo fiscal Que ordena Mi narratoria Fue el mismo Odeceso Fiscario Que no lo cambiaron Fue una fiscalía En la que tenía Que haber investigado Los delitos De escalera Entonces En una de las investigaciones Al denunciar A la entrega Del doctor escalera Y con el gran Un personaje De facto De la injusticia Buenaherense Quieren meter presos A los abogados A la denunciar Es una Es una vergüenza Es una vergüenza Es como si Quisiera meter presos Ahora Es como si Quisiera meter presos A los que denunciaron Los problemas Que se suscitaron Con el tema De la nación En Juan Por ejemplo Es mucho De venganza personal La verdad Es patético Son patéticos Este fiscal Martínez Este fiscal Escalera Con quienes Son payasos De la justicia Gracias ¿Qué crees que hay Daniel ¿Qué crees que hay Atrás de todo esto? ¿Es algo más Contra los Moyano? ¿Es algo más Una nueva escalada Judicial contra los Moyano? ¿Es algo Contra tu persona? ¿Contra tu Con tu Con tu Con tu Con tu Recuerda Mira Yo te lo voy a Yo te lo voy a Yo te lo voy a Un poco de Los presos políticos Sí Mira yo te lo voy a Explicar muy claramente Cuando yo en el año Noventa y siete Siendo juez Encerré muchas Empresas oportunas Antetar Y como la Ayer La noche Investigé También Investigó Entre comillas De que yo era Un delincuente Cuando no tenía Ni auto Ni tarjeta De que era el Clujo Que viajaba Entre la plata Hasta antes ¿No? Bueno Me generaron De hacer esto Terrific Que seis años Después terminó Es el poder Económico Un reporte Al poder Económico Y tiene que estar Contento De que lo indaguen O que lo Está preso Porque También te pueden Matar Es casi Como el mal menor En Argentina El poder Económico Está Concentrado En pocas manos Representada Por Dos grupos Mediátricos Un Para ver Los grupos Mafiosos Que responden De los Mafiosos ¿Y qué pasa Con Moyano? Y siempre Moyano afecta A los intereses De los mafiosos Ellos quieren Poder Tener una Argentina De trabajadores Subordinados Sin Sociales De ningún Tipo Para los Marginados Entonces Yo soy Simplemente Un obstáculo Yo soy A los Abogados Los que Moyan Los trabajadores Pero No Quiero Que No Quieren Que Entonces Para Disciplinar Que Los Abogados Arruguen O Se Llamen A Silencio Hacen lo mismo Como el Conjano Tratan De que Los demás Dirigentes Sindicales Arruguen Y no Define a los Trabajadores Por Yo Por Más Amenazan Enrique El Show En La Trabajadores Porque Son Condicciones Con las Cuatro Un Nace Y No se Las Puedes Entender Como si Fue Sigue Raro Así Así Puedo En Si Yo Sería Desaparecido Ahora Pero En Alguien Tiempo Yo No Tenía Ninguna Función Que Afectar Los Intereses De Los En Definitivo La dictadura Se Fue Pero Puedes Económicos Son Mimos Antes Operaban Con militares Asicidos Y Ahora Trabajan Con Fiscares Y Con Criodistas Y Son Sicaros Mismos Y La Rima Más Fíjense Cambiéndose De Y Los Medios De Comunicación Obviamente Jugando Un papel Un rol Importantísimo Ya Juzgándote Si Nos Metemos A todos Los Medios Ya Está Jugado Como Lo Juzgaron A Pablo Moyano En su Momento Y Después El Sobrecimiento Salió Muy Chiquito Y Tuviste Ayer Por Lo Que Leí Un Episodio En Un Bar De Recoleta Justamente Que Se Pueden Relacionar Con Los Medios De Comunicación Mira Justamente Yo Atribuí La Agresión Verbal De Una Señora Que Se 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 y que no me da vergüenza y en ese momento un taxista que se para y escucha la conversación hace los dedos en B y me da no me acuerdo exactamente con qué palabra grito de aliento la grita más clara era imposible la mujer de la suegra de la recoleta puteándome ilambulante que tiene claro que estamos trabajando en un sentido que ellos necesitan de ese trabajo porque si no van a caer en la preferenciación total necesitan de la dirigente de guinones y abogados y jueces que infielan los derechos de la recoleta como lo nombrante pero visual pocas veces viene siendo tan claro que la lucha de clases tan claro la mujer paqueta de retiro recoleta asombrada de que un hombre se atreva a enfrentar a las naciones cree que la nación orina agua bendita no se da cuenta que son los labios y los periodistas y los desaparecerones y bueno queridos amigos este es el país que tenemos este es el país que tenemos que mejorar y yo primero que nada les agradezco infinitamente la nota porque por lo menos la gente se va enterando va a comentar y también es una forma de defenderse porque el ataque que ellos hacen primero mediático el ataque que ellos hacen es primero mediático para defender a uno de la opinión pública y después la cárcel el ataque que no sigo que está perfecta y producida por este sector vacato de la sociedad Daniel ya hermano te agradecemos mucho que nos hayas contado todo esto y obviamente vamos a seguir este tema con la preocupación de vida bueno yo de verdad les agradezco les agradezco a ustedes porque tengo muy claro que te van a empezar buscando a jugar como otra vez el rol de mi víctima y por lo menos encuentro un micrófono que me contaron eso es poco aquí yo estoy infinitamente ahí está un abrazo grande Daniel muchas gracias saludos ahí pasó entonces Daniel Germano abogado histórico de los Moyano el juez como lo contó él y con una historia realmente más que reafirma lo que es el lujero en Argentina siendo ustedes políticos a dirigentes sociales y hoy y ahora la novedad el nuevo los FERS contra los abogados siguiendo la misma metodología la historia que nos contó es clara clarísima realmente todo lo que nos contó recién Daniel Germano que nos contó